Entre los estudiantes del Poli encontramos a Gina Lorena Herrera, la concejal más joven de Colombia. Hoy, ella es estudiante de Administración Pública. Las personas precisamente depositaron ese voto de confianza en mí para hacer su representación ante el municipio. Con tan solo 21 años de edad, es concejal del municipio de Chía por el Partido Liberal. Cuando tenía 19 años fui elegida como concejal. Es hacer valer la voz de la comunidad frente a los diferentes temas de educación, de salud, en deportes. ¿Cómo inicia ella en la política? Inicié desde muy pequeña, estuve vinculada con la familia y apoyando procesos políticos de campaña. Posterior a ser consejera de Juventud, el Partido Liberal me otorgó el aval como candidata para el Consejo de Chía. No traerá entero, le gusta averiguar, le gusta exponer cuándo ha tenido que tomar posiciones, las ha tomado, cuándo ha tenido que defender sus posturas, las ha defendido. Y me parece muy importante encontrar también en estos momentos en personas jóvenes, este tipo de personas que defienden ideales. ¿Pero quién es Gina? Es una niña alegre, es una niña contenta y que independientemente de sus oficios políticos es una persona normal, muy corriente. ¿Cuál ha sido la influencia de nuestra institución en la vida de esta joven concejal? El Poli ha aportado muchísimo en mi proceso como concejal, en mi proceso de formación profesional, personal y creo que sin el apoyo del Politécnico Gran Colombiano no hubiera sido posible tampoco aprender y llegar hasta donde he llegado. Gracias. 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 Gracias.